Vamos a analizar en este caso la Rueda de la Fortuna con la presencia del gato que acompaña. La Rueda de la Fortuna es uno de los arcanos más obres, posterior al 9, que es el ermitaño, aflora la Rueda de la Fortuna. Es ser conscientes que la vida tiene muchas vueltas, es ese círculo donde muchas veces estamos arriba, otras abajo, y siempre podemos sentir en algún momento esa sincronicidad y que estamos conectados con algo mucho más profundo. Somos simplemente parte del rompecabezas, piezas de ese rompecabezas. Y en este momento tenemos la fortuna a nuestro favor, estamos vivenciando ese déjà vu. Todo se va dando de esa forma natural donde estamos bien parados. Así que va a sonreír mucho lo que tiene que ver con el azar, o con oportunidades que se dan naturalmente, también favorece los viajes, o en el amor las posibilidades van a ser numerosas. La vida nos sonríe, estamos arriba en esa Rueda de la Fortuna, vivenciando el Dharma. Por eso tiene una connotación jupiteriana. Júpiter es el planeta que tiene que ver con las ganancias, posterior a ese esfuerzo saturnino que tiene que ver con el sacrificio. En el caso que se encontrara al revés, estamos en el otro lado de la Rueda. Buscamos revertir situaciones, pero se va repitiendo ese círculo y donde la suerte no nos sonríe. Muchas veces las cartas invertidas representan justamente lo contrario. En este caso hay una búsqueda de la suerte, pero que es efímera, o los cambios no son notorios, o esa ganancia jupiteriana está muy condicionada y donde muchas veces vamos a estar vivenciando una ganancia esporádica u ocasional. No podemos perpetuar ese cambio que estamos procurando. Así que Júpiter está condicionado. Muchas veces falsas promesas o proyectos que se desvanecen, o ilusionarnos con algún emprendimiento que no nos resulta, o alguna limitación donde la ganancia se ve mucho más restringida o contenida o limitada. Así que es ese Júpiter que no puede dar lo que necesitamos, es esa ganancia que no llega. Sin ser una carta completamente negativa, pero va a perder las cualidades positivas, de la Rueda de la Fortuna al Derecho, que es una carta sumamente positiva, donde la palabra clave es la sincronicidad. Nos sentimos sincronizados con el universo y todo se va dando de tal forma donde la ganancia va cegando una y otra vez. Y se va repitiendo ese círculo, siempre estando parados en el momento justo y en el lugar exacto, para poder vivenciar lo positivo y la buena fortuna de la vida que nos sonríe. ¡Gracias!